Bueno, mucha, ahorita nos encontramos afuera de la escuela donde estudian los hijos de doña Dulce. La verdad, sinceramente, con Margarita, pues, sentimos como que doña Petrona no nos quiso decir la verdad. Entonces, gracias. Ahorita vamos a ver si podemos platicar con Norma. Y, pues, que los niños, en verdad, nos digan más de algo. Señor, ¿sabes si está Norma? Viene, quedame un ratito, porfa. Pero, vamos a ver, porque si no pueden pasar malos maestros. Pero, por seguridad de los niños, no podemos grabarlas. Solo vamos a hacer una pausa ahí. Hola, Walter, ¿cómo han estado? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Ay, Walter. ¿La Norma? Está grande, la Norma. Ya, el Noro. ¿Están más que no andan afuera? Ahí te querían ver, Norma. Veníamos a la casa ahorita, pero no... Ahorita aquí vemos a los niños que salen los niños. No estaban ustedes, solo tu abuelita y la Ilda. Ajá. Mira, la Ilda está estudiando, ¿no? ¿La Ilda está de atrás? Igual te no se ha dado cuenta que ahí después. ¿Cómo han estado? Bien. Bien. ¿Cómo? Ya van a ir. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Aquí se te están enseñando ahí? Sí. ¿De vuelta? Sí, también. ¿Jugando a nada, mamá? No, de recreo. La pasión del Huaycar es andar jugando pelota. Fíjate, mamá, que nosotros queríamos hablar con tu mamá. ¿Dónde está? ¿Dónde? Oye, el trabajar en Huaycar. ¿Y dónde lo sabes? No. El Cañal está trabajando en el Adelce. ¿Cómo? El Cañal. ¿Qué Cañal? El Adelce. ¿Por dónde, mamá? ¿Usted conoce a dónde está trabajando? No. Ay, ya. Es que nosotros queríamos hablar con ella, pero... Cuidado ahí. Pero no está, entonces, tu abuelita, como que tenías el niño, para que la guarde. ¿Ajá el número de tu mamá? ¿El teléfono? No sé, padre. Como, así, Juana Petron, la verdad que ella era la que tenía el número de ella. Entonces, como queremos hablar con ella para ver qué día la podemos encontrar aquí en la casa y venirlos a visitar otra vez. Entonces, por eso. Vuelta. Vuelta, recete, pero acá, porque los demás niños no pueden salir. Entonces, por eso pasamos aquí, ¿verdad? Para verlos, porque también queríamos verlos. Y, pues, por la gente nos dirá, la señora de tu mamá, ¿verdad? La otra, ¿verdad? La otra, ¿verdad? No, no, la otra, la estudiante. Bueno, ahí, pues, Norma va a ir a traer el número ese, porque lo tiene en el cuaderno. Entonces, vamos a hacer una pausa, porque ya se nos amontonaron los niños y no queremos los problemas, ¿verdad? Bueno, pues, ya conseguimos el número de doña Dulce, ¿verdad? Porque, pues, ella, como vieron, dijo la mamá que había cambiado. Entonces, aquí Normita, pues, ya nos dio el número y ya tocaron el timbre, ¿verdad? Para que ellos entren de la hora de recreo. Entonces, nos alegra haberlos visto. Bueno, y, pues, ahí le venimos a echar una vueltita otro día. Ahí le echan ganas al juicio, ¿verdad? Ya, mamá. Ahí te equivocas, ¿viste? ¡Dios, gualtas! Sí, sí. ¿Qué hora me va a venir? ¿Qué hora me dice? Ahí que se nos reporta en Edo, dijo, porque me voy. Le das ahí a tus hermanos a la casa y para el chávez también. ¿Qué hora me dice? Gracias, gracias por la información también. Bueno, la verdad, pues, nos vemos. Hicimos esto con Margarita. Es porque notamos a Doña Petrona como que muy nerviosa, muy así como que Margarita la miró de caída, como triste. Entonces, ustedes saben que a veces la imaginación vuela, ¿verdad? Cuidado. Y, pues, anteriormente... Muy mal pensadas. No es que seamos mal pensadas, sino que en una ocasión Doña Dulce, por detrás de cámara, nos había dicho que ella se había venido para acá para querer ir a trabajar a Guatemala y dejarle los niños a la mamá. Entonces, por esto quisimos hacer esto, ¿verdad? Y aclaro esto, no para que piensen que seamos cizañosas, porque no es así. Ustedes se han dado cuenta que nuestro trabajo pues es lo más impecable que podemos. Pero queríamos salir de la duda, ¿verdad? Entonces, incluso la misma mamá nos dijo si ustedes quieren, pregunten. Hay personas que pueden decir las cosas. Y, pues, nunca falta el pajarito ahí, ¿verdad? Que cuente las cosas. Y, pues, ahí nos contaron de que sí, Doña Dulce está trabajando en un cañal. Pero está muy lejos. De acá de la aldea. Y que por eso es que sí, ella viene tarde, ¿verdad? Entonces, pues, acá ya tenemos el número. Vamos a llamarla cuando tengamos señal porque acá no hay señal. Y, pues, me voy a contactar con ella, ahí con las chicas, para ver cuándo podemos venir a visitar otra vez. ¿Verdad, mucha? Entonces, ahora sí, ahí nos miramos. Bueno, ya venimos a visitar a Doña Nicolasa, ya que los escasos que venimos a visitar no estaban. Está muy bueno. Entonces, sí, como también tenían que venirle a entregar un regalito a los nenes. Pero, Doña Nico, ya iba a agarrar camino. Pero, ¿por qué ni ahí le iba pitando? ¡Hola, José! ¡Hola, José! ¿Cómo estás? ¡Hola, José! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y el bebé? ¡Ah! Ahí hay ropa del bebé, del nene. ¡Ah, sí! ¿Cómo estás? ¡Cuéntame! ¡Mi dedo! ¡Bien! ¡No es al cuido! ¡No es al cuido! ¡Ah, sí! ¡Mire, otra vez! ¡No es al cuido! ¡No es al cuido! ¡No es al cuido! ¿Cómo estás? ¡No es al cuido! ¡Estás soce su mano, dice! ¡Ah! ¡Estás soca tus manos! ¿Qué andabas haciendo? ¡Permiso! ¡Buenas! ¡Permiso, buenas! ¡Servizo! ¿A dónde ibas? ¡Ay, tu mamá! ¡Ay, tu mamá! ¡Ay, tu mamá! ¡Ay, la chucha! ¡Ah, estoy estrenando tele! ¡Ah, mire! ¡El gordo tiene un millón! ¡Ah, mire! ¡Ay, sí está lleno! ¡Ah, no! ¡Sortidito! O sea, aquí se ve que doña Nico, pues sí está... Sí, con su bantecita. Gracias a Dios. ¿Golosinas? Pues me imagino que... ¿Golosinas, eh? ¿Qué hay ahora? ¿Hay golosinas? ¿O no hay golosinas? Doña Nico. ¡Eh, Nico! ¿Cómo estás? A invadir nosotros. ¡Ay, la tiene muchos juguetes ahora! ¿Qué tal, doña Nico? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Mami! ¿Cómo estás? Bien. ¿El gordo bien dormido? Sí. Es que ya no te está bien. Ah, está bien. ¿Está bien repuesta? Ya está bien repuesta. ¿Está bien repuesta? Cuidado ahí, papá. ¡Mami! Ya está bien doble, dijo. ¿Está bien dormido? Está bien dormido. Está bien dormido. Ay, mejor que lo mantenga así porque si no se acostumbra a los brazos. A la cama y ahorita hay mucho calor. Sí. ¿Ahorita la varía? ¿Cuánto está? ¿Qué querés? Ah, si tú tienes sus mojitas metidas entre el lado. ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Qué río? ¿Por qué? Él tiene miedo que se va a caer. ¿Qué río? ¡Hola, muñeco! Hola, muñequito. Ay, se ha enojado. ¿Sí, a lo maquillado, mamá? Mire, mire, mire. ¿Si lo dejan de maquillar? Se despierta. No, se duerme. Ah, se duerme. Sí. Ay, mire, pues. Mira, ¿qué? ¿Tres más, verdad? Dos. Dos. ¿Te la voy a cumplir ahorita? Dos, ¿cuál es algo? Eso. Según yo, ya eran tres. Jesús ya nomás perdía a la Axie. A ver qué. Mira, ya ni con la dejanos a echar ahí una su vueltecita. Para visitarlos. A ver cómo estaban, cómo les ha ido. Bien. A ver, al gordo, ¿cómo están? Mira, el otro gordo. José, ¿andás al revés tus calles, papi? ¿Tus calles están al revés? ¿Te los compongo? Ya eres usted. Acá es el piecito. Gracias, Ivánica. Este va aquí y este va aquí. Así. No te vas a caer. Bueno. Este está bien chulo, bien gordito. Sí. Tú, venganse, hija. Y mire, ¿cuál es algo? Esto es mío. Esto es mío. ¿Qué pasa? Yo pasé comprando algo allá. ¿Quieres ver qué? Alcina. Ah, hay golosinas. Pica. Ah, pica. Pica, eso no vas a comer, ¿qué hace mal? Mira. Y eso se pega en el estómago. Ajá. Ya te traje algo con Margarita y con el canal y con todo, lo que te queremos, José y ya. Le ve a los ojitos a golos. Gracias. Bueno, papá, esperamos que te guste y que te quede, ¿eh? Y esto es para el rordo de doña Nico. Gracias. Ahí esperamos que les quede a ambos, ¿verdad? Tratamos de calcularles. ¿Eso es del nene? ¿Eso es del nene? Él quiere ver. ¿Eso es del bebé? ¿Eso es del bebé? ¿Está para el tuyo? ¿Está para el tuyo? Tendría que ser al revés, le está diciendo. Ah, que te lo destape. Entonces lo vamos a destapar. ¿En dónde va a lavar aquí arribito? Aquí, en rama. Es que me... Ah, es que ya se está secando el agua, ¿eh? Sí. ¿No alcanza el agua? Un poquito, ahora nomás cae por el delante. ¿Ya cae todo? ¿Cuánta todavía? Mira. Mira. Mira, ¿qué es eso? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es el de Pocodron? Ajá. Pero Masha se llama... Ah, no se nos Masha, eso es el... Es Masha. Es que es Masha. Masha del agua. Ajá, mira. ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? ¿Eso es tuyo? Le va a dar a un yandico la pantaloneta y la frantera. Sí. El estudio. Ajá. ¿Eso es tuyo? Ajá. Ahí cuando te vayas a ratito te lo pones. Te vas a poner bien guapo. Vamos a bañar. Estoy... Estaba diciendo. Vamos al río, pueblo. Estoy... Ah, por eso vamos para allá. Ajá. Ahí te vas a poner tu traje. ¿Ya tienes calor? Ajá. ¿Ya hay calor? ¿Para qué sí? Ajá. Sí, pues, por eso quise echar el baño. No, soy. Ay, la nena. Tina. ¿Cómo se llama? Tina. 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 La tina. La tina. Ah, la nena. La tina. La tina. ¿Ya estás para echar las gelatinas? Sí. ¿Te gustó tu traje, verdad? Sí. ¿Qué? Ah, la tina. Gracias por ver el video.